Vuelo herido Vuelo herido Una vida y volver a empezar No te pido nada, te has jugado Simplemente un abrazo en fin No te pido nada, te has jugado 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 Gracias por ver el video. 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 Arriba con nosotros. Canta fuerte hermano. Canta fuerte hermano. Canta fuerte hermano. Canta fuerte hermano por esto y por todo lo que creas. No dejes nunca de cantar a Coruña. Gracias. Buenas noches. 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 ¡Gracias!